Un grupo de ciudadanos que integran la Plataforma Amplia Nacional Liberadora PANAL dieron a conocer su posicionamiento como veedores de todos los procesos del país y establece un compromiso de lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. Estamos muy conscientes de toda la impunidad, sobre todo que hay en el país, que alcanza un 96% y que dicen que va a subir a un 98%. Entonces, en base a eso haremos esa propuesta, y una propuesta que no solo sea de ilusión y de sueños. El exsecretario de Salud, José Manuel Matio, aclara que este es un movimiento ciudadano sin tintes políticos. Es en río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que sí, no sé su conciencia ahí de verdad robar. Cuando estamos viendo morir gente, no tiene nombre. Creo que pasará la historia como pasó en los años 90, un caso que lo siguen discutiendo en la Escuela de Leyes de Harvard. Miguel Sable, empresario, también integra esta Plataforma Ciudadana, convencido que Honduras necesita un cambio y un alto a la corrupción e impunidad, y señala las injusticias del país. Aquí no hay justicia, hay una impunidad increíble. Usted ve, simplemente lea los periódicos. Un pobre hombre se roba 100 pesos por hambre y va 20 años preso. Mire, y voy a dar nombre y apellido, Marco Bográn, en un país civilizado, ese hombre ya lo hubieran condenado a unas 100 cadenas perpetuas. Pero ¿qué pasa? Como él es un instrumento de la corrupción, hay otros más arriba. La Plataforma anunció que en los próximos días estará informando de cuáles serán sus acciones en esta lucha por adecentar el país. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informó de Lerita.